¡Suscríbete! ¿Cómo se apellidaba? Pedroso Campano. Ida Iván, Ededroso y Cde Campano. El corazón que hay en esa nivela se lo arrancaron a también de Iván. ¿Te acuerdas de las fotos que revelamos ayer? Creo que hay algo muy raro detrás de ellas. ¿Y qué piensas hacer ahora? Mañana iré a la agencia que les vendió la casa a mis padres, a ver si averiguó quién es el antiguo propietario. ¿De verdad te crees que Iván desapareció así sin más? Que se perdió, como nos dijeron. Tenemos que ir a la policía. Esas fotos no son prueba de nada. Hemos descubierto algo que pasó hace años y hay que denunciarlo. En la derecha de la policía. En la derecha de los animales que se vayan esperando. ¡Suscríbete y activa la campanita!